Un poquito mejor y un poquito peor Porque a veces te nombro Y a pesar que te has ido En sueños te llamo Y cuesta el olvido Un poquito mejor y un poquito peor Pues a veces te extraño Fueron noches de abrazos Fueron lunas de besos Mis más bonitos años Fueron lunas de besos Mis más bonitos años Arrancarte no es tan fácil Porque te llevo clavada Estás dentro de mi pecho Acurrocada en mi alma Estás dentro de mi pecho Acurrocada en mi alma Estoy un poquito mejor Pues te estoy olvidando Estoy un poco peor Porque te sigo amando Estoy un poquito mejor Porque no estoy llorando Y estoy un poquitito peor Porque me falta Arrancarte no es tan fácil Porque te llevo clavada Estás dentro de mi pecho Acurrocada en mi alma Arrancarte no es tan fácil Arrancarte no es tan fácil Porque te llevo clavada Estás dentro de mi pecho Estás dentro de mi pecho Acurrocada en mi alma Estoy un poquito mejor Te saqué de mi mente Y estoy un poquito peor Pues a veces te apareces Estoy un poquito mejor Estoy un poquito mejor Mirando a otras mujeres Y estoy un poquito peor Pues no encuentro quereres Arrancarte no es tan fácil Porque te llevo clavada Estás dentro de mi pecho Acurrocada en mi alma Arrancarte no es tan fácil Porque te llevo clavada Estás dentro de mi pecho Acurrocada en mi alma Acurrocada en mi alma Un poquito mejor Y un poquito peor 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 Estoy un poquito mejor Pues te estoy olvidando Estoy un poquito peor Porque te sigo amando Qué difícil vivir Qué difícil vivir así Un poquito mejor Y un poquito peor Un poquito mejor Y un poquito peor Un poquito mejor Y un poquito peor Un poquito peor Ciencias 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 En un poquito peor